Querido Dios, en este momento me acerco a ti, con un corazón rebosante de gratitud, consciente de que todo buen propósito y éxito provienen de ti. Te confío mi emprendimiento, ese sueño que late en mi corazón y que anhelo ver florecer. Mi oración hoy se centra en implorar tu guía y favor divino para que mi negocio prospere y se convierta en un testimonio vivo de tu amor y gracia. Padre celestial, encomiendo a tus manos cada aspecto de mi emprendimiento. Señor, te pido que ilumines mi mente y me inspires con ideas creativas y sabias decisiones. Que cada paso que dé en mi negocio sea dirigido por tu voluntad y que mi labor sea un testimonio de tu poder transformador. Señor, reconozco que mi habilidad para tener éxito en este negocio proviene de ti. Te pido que me revistas con fuerza y valentía para superar cualquier obstáculo que pueda surgir. Que tu paz llene mi corazón, recordándome que en tiempos de desafío puedo confiar en tu provisión y cuidado constante. Te doy gracias, Dios, por los recursos que has puesto a mi disposición y por cada persona que cruza mi camino en este viaje empresarial. Bendice las relaciones comerciales, asociaciones y conexiones que se formen. Que cada interacción sea guiado por tu amor y que mi negocio sea un faro de esperanza y resiliencia en medio del mundo empresarial. Padre, te pido que bendigas mis esfuerzos con frutos abundantes. Que mi negocio crezca no solo en términos financieros, sino también en un impacto positivo en la vida de quienes lo rodean. Ayúdame a mantener una ética de trabajo justa y a ser un buen administrador de los recursos que me has confiado. En los momentos de incertidumbre, dame la confianza de saber que estás a mi lado, guiándome con tu luz. Que mi fe en ti sea la fuerza que me impulse a perseverar, incluso cuando los desafíos parezcan abrumadores. Confiando en tu promesa de que todas las cosas colaboran para bien, sé que tu plan para mi negocio es perfecto. Padre amoroso, te entrego mis miedos y preocupaciones sobre el futuro de mi negocio. Que tu paz llene mi corazón y me dé la certeza de que estás obrando a mi favor. Que mi confianza en ti sea inquebrantable, sabiendo que contigo todas las cosas son posibles. Encomiendo a ti, Señor, los frutos de mi trabajo. Que lo que coseche sea beneficioso para mi familia, mi comunidad y para aquellos que necesitan ayuda. Permíteme ser un canal de amor y generosidad a través de mi negocio. Te agradezco, Dios, por escuchar esta oración y por estar presente en cada aspecto de mi vida, incluyendo mi emprendimiento. Amor y cuidado constante. Que mi negocio sea un testimonio vivo de tu gracia. En todo seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Encomienda tu emprendimiento a Dios con confianza, sabiendo que Él es el arquitecto de tus sueños. Que tu fe sea la fuerza que impulsa cada paso y tu negocio refleje su amor y gracia. Sigue creyendo y orando. Te invito a ver esta oración que te aparece en pantalla para que protejas tu negocio. Dios te bendiga. Si quieres recibir palabra de Dios cada día, únete a nuestro grupo de WhatsApp. El link en el primer comentario. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.